Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Mesa Flores. Él es maestro frente a grupo. El año que acaba de terminar fue maestro de cuarto grado y el siguiente ciclo escolar será maestro de cuarto grado en el bonito estado de Tlaxcala. También está la maestra Sandra Bonilla Mesa. Ella es especialista en didáctica de la física, es formadora de docentes. El maestro Francisco Vargas Licona. Él es maestro de apoyo en escuela primaria en la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, se le llama USAER, que es atención a personas con discapacidad. Él es del Estado de México. Y la investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Entonces, vamos a iniciar con ellos. Cristian, por favor, tienes la palabra. Ok, buena tarde, público que me escucha, papás en casa. Vamos a continuación a presentar la familia de libros de tercer grado. Está compuesta por el libro de proyectos de aula, el libro de proyectos comunitarios, proyectos escolares, nuestros saberes y lenguajes. Me gustaría que imaginaran que es un compendio de colores perfectamente trabajados para fomentar el pensamiento creativo. Siguiente, por favor. Ok, permítanme comentarles un poco que en el proyecto de aula, son sugerencias y orientaciones relacionadas con el trabajo lúdico pedagógico que se realiza en los salones. Está organizado por los campos formativos y los gestos articuladores. Aquí los docentes podemos trabajar aquellas actividades en el aula y las tareas. Siguiente, por favor. A continuación tenemos una imagen con colores atractivos, donde podemos imaginar una situación de los diferentes estados que tienen que ver con el contexto. Imaginemos un contexto relacionado con la estructura más biológica o sostenible que en relación a las aulas, las parcelas escolares. Siguiente, por favor. Un ejemplo que podemos encontrar en el libro de aula es el tema agricultores de la cultura de la paz. Aquí papás, el maestro va a poder trabajar aquí temas tan vitales con la organización de los pequeños en trinas, en vinas, en equipos, acerca de la reflexión sobre la cultura de la paz, convivencia, temas como el bullying, la violencia del género, la violencia familiar. Podemos aperturar, podemos aperturarnos a temas un tanto sensibles. Siguiente, por favor. Obviamente, esta metodología se plantea en este proyecto en específico a través del árbol de la paz. Siguiente. En el árbol de la paz, el alumno en el salón con apoyo del maestro y la asistencia y aprobación de los papás, bueno, vamos a trabajar la estructura de un árbol y vamos a colocar problemáticas, fomentando el proceso crítico del pensamiento de cómo vamos a solucionar esos problemas, ya sea en casa, en la escuela, en la comunidad. Siguiente, por favor. Para el segundo libro, que es Proyectos Comunitarios, este involucra a la comunidad para explorar un tema de interés común, para mejorar alguna problemática en su contexto, escolar, familiar y social. También organizado en campos formativos, en exarticuladores, este en especial muestra una imagen preciosa con los alumnos o con los niños en un medio natural, jugando con su mascota, jugando en un ambiente ya más relacionado con la naturaleza. Siguiente, por favor. Aquí les permito que me acompañen en esta parte, es el proyecto que yo propongo, que con ayuda y la participación de 1998 maestras y maestras a nivel nacional, participamos con nuestro pequeño grano de arena en este proyecto. Es titulado Un Recorrido por Nuestro Espacio Vital, aplicado a geografía, historia y ciencias, para tratar de trabajar todos los temas relacionados con el medio ambiente, con el cuidado del agua, el cambio del relieve y el contexto socioformativo rural y urbano. Siguiente, por favor. Aquí las imágenes que pueden ver, bueno, son imágenes relacionadas con este uso del vital líquido, donde lo podemos encontrar, a través del rocío en la mañana de los árboles, en la transpiración de nuestro cuerpo, cuando se hace la temperatura o momentos como este. Siguiente, por favor. Y bueno, la parte de la reflexión, qué tan vital es sólo cuidarlo, pero también nosotros a través de nuestra actividad cotidiana, fomentamos la siguiente parte, no sólo es cuidarlo, hay que preservarlo y también disminuir, porque es tarea de todos, el problema de la contaminación. Siguiente, por favor. Para el tercer libro, que es proyectos escolares, son orientaciones para los docentes y las docentes, para trabajar con la comunidad escolar en temas prioritarios. A partir de un diagnóstico, vamos a identificar que aquí los que pueden participar son estudiantes, estudiantes, docentes, familias y autoridades, organizado en campos formativos, en ejes articulares. Siguiente, por favor. Bueno, acá nos proponen directamente de este libro, este proyecto que es muy fácil de trabajar, también muy creativo, está titulado como, cómo convivimos en la escuela, dedicado precisamente a esos ambientes escolares, donde qué necesita un maestro del apoyo de los papás, cuidar la disciplina, cuidar el cumplimiento de las responsabilidades del alumno, cuidar el cumplimiento y las responsabilidades del papá, en el apoyo de las actividades de sus hijos. Aparte de temas como el bullying, la relación entre compañeros, entre equipos, o a veces que se sitúa el caso que tenemos pequeños, malos entendidos, entre compañeritos de sexto, compañeritos de cuarto, o que un niño indisciplinado de segundo, molesta a niños disciplinados de primero. Bueno, aquí es donde tenemos la oportunidad de trabajar una estrategia que integra a los papás, que integra a los maestros, para mejorar esas actitudes y comportamientos del niño. Siguiente, por favor. Tenemos algunas imágenes donde se muestran la gestión de las emociones, momentos donde está enojado, donde está sorprendido, podemos ver niños de diferentes T's, caucásicos, morenitos, y cómo ellos expresan esas emociones, precisamente para que los niños puedan identificar esa parte del lenguaje que a veces no es oral. Siguiente, por favor. Y bueno, uno de los resultados muy en específico, o que podemos nosotros trabajar en la libreta del niño, es mostrar este esquema, proponer situaciones específicas, causas, soluciones y las reglas del convivencia. Hay momentos donde en el salón tenemos que establecer eso, que parte de la disciplina, porque tenemos pequeñitos a veces que no nos apoyan directamente en esa parte, por situaciones que a veces son de la mala gestión también del adulto. Entonces, tenemos un área de oportunidad muy grande para trabajar esta parte de la inclusión y la gestión emocional. Siguiente, por favor. A continuación, presento la relación de dos libros, es Nuestros Saberes y Múltiples Lenguaje, se consideran libros de apoyo en este caso. En estos podemos encontrar textos relacionados con distintas temáticas para profundizar en los conceptos que se aplican en los proyectos. directamente, padres de familia que sé que me están escuchando, tengan la plena seguridad que a partir del libro de Múltiples Lenguajes, que es un compendio muy creativo de lecturas, que vamos a poder desarrollar no sólo el pensamiento crítico, vamos a poder trabajar con sus hijos, la redacción, la estructura de texto, ortografía, que a veces nos cuesta demasiado, la expresión de sus propias ideas de los niños, que tiene que ver con la gramática, y el fomento de la lectura, que tiene que ser constante y permanente. Siguiente, por favor. Ponemos una situación precisamente del libro de Múltiples Lenguajes, que está dedicado para matemáticas, en tercero y cuarto, créanlo como docente, es un tema que nos cuesta bastante a veces a los maestros, obviamente porque los niños tienen que tener una maduración para poder interpretar correctamente esta parte, entonces hay un ejemplo de dividiendo y otro de multiplicando con fracciones, precisamente es un tema medular que se trabaja tercero y cuarto, entonces en esta parte se van a poner conceptos, nos van a explicar, tenemos que buscar una alternativa de poder explicar este tema más allá de los números. Siguiente, por favor. La relación está, en el libro de nuestros saberes, vamos a encontrar ya un ejercicio y una sugerencia específica, ya se plantea suma y resta de fracciones, que ya corresponde a primero, porque tenemos que retomar aprendizajes anteriores desde el grado anterior, para poderlo actuar y aplicar ya en cuarto grado, es decir, estamos manejando la vinculación tercero-cuarto. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar, permítanme describirles una preciosa imagen con muchos colores, podemos ver muchos niños jugando, algunos con control, otros sin control, es donde nosotros podemos visualizar y que sea una crítica en casa, cuál es la idea que proyecta esta imagen, porque sé que seguramente si ustedes ponen atención es una calle que no está pavimentada, es de tierra, que sé que alguna persona que me escucha en casa puede decir, yo tengo una calle parecida cerca de mi casa o hay una calle parecida cerca de mi escuela, la razón es porque es una situación problemática, algo que puede afectar a la familia o puede afectar a la escuela. Siguiente, por favor. Podemos encontrar otra imagen, ya son niños, que es nuestra materia prima para trabajar, niños que tienen diferentes intereses, niños y niñas incluyendo personas con discapacidad, tenemos una preciosa niña en silla de ruedas, obviamente conviviendo con niños que no presentan eso y todos tienen múltiples ideas, múltiples intereses, múltiples necesidades, que eso es lo que al docente le interesa y tiene que trabajar, esa es la relación de esta imagen. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, bueno, es una imagen donde ya hay muchos niños ya, un poquito más grandes, en la anterior a lo mejor son de niños a ocho, niños de seis a ocho años, para la siguiente ya son niños de sexto, de quinto, de diez a doce, donde ya ellos ya tienen intereses diferentes, conversaciones diferentes y tabús diferentes, ahí es donde nosotros también trabajamos el pensamiento crítico, tenemos que mejorar la expresión de esa parte, porque a lo mejor los problemas de comunicación es cuando nosotros no podemos expresar aquellas ideas que nosotros a lo mejor por el contexto creemos incorrectas. Parte de esta idea es empoderar también a los pequeños para que expresen, que me gustaría que, ojalá a través del canal de comunicación, pudieran poner sus inquietudes. Yo me encantaría a lo mejor que un niño me pudiera preguntar, maestro, en este preciso momento, para demostrar que la tecnología también hace comunicación. Bueno, siguiente por favor. Y ya para concluir, me gustaría invitar a los padres de familia y al público en general, a que disfruten del contenido de los libros de texto. Están pensados para fomentar el pensamiento crítico, para desarrollar ideas y que tengan la seguridad que los maestros vamos a poder trabajar y desarrollar aprendizajes de español, de matemáticas, de ciencias de geografía, de la asignatura que ustedes quieran, pero ahora trabajados a través de campos formativos. Gracias. Maestra Sandra Bonilla, mesa, por favor. Muchas gracias por su presencia en esta tarde. Esta charla está dedicada justamente a ustedes, a los padres de familia y a todas las personas interesadas en los temas. Yo voy a presentarles un campo formativo que hasta hoy no se había tocado del todo, que es el campo de saberes y pensamiento científico. En esta ocasión, yo he participado con algunos compañeros para la elaboración de un proyecto que lleva por título La Fuerza Musical en Movimiento. Siguiente, por favor. La intención justamente de estos proyectos es considerar diferentes entornos, diferentes contextos, diferentes situaciones para los niños, justamente porque las ciencias son para todos, no podemos excluir a los niños de ellas. Y en estos proyectos del campo de saberes y pensamiento científico, se implementa una metodología que integra justamente a las ciencias, a las artes, a las matemáticas, a la ingeniería y a la tecnología, pero abordadas desde un punto de vista tal que los niños realmente se interesen y logren aprender. Esto es lo que se pretende con este tipo de proyectos. Aquí podemos observar una contextualización respecto a lo que se necesita para poder integrar y motivar a los niños a participar en este tipo de experimentos. La siguiente, por favor. Muy bien. Este aprendizaje basado en indagación considera cinco etapas. En la primera de ellas, exponemos una situación atractiva para los niños que pretende dar respuesta o solucionar una problemática que ellos pueden vivir en su entorno. La intención es justamente establecer aprendizajes situados. La siguiente, por favor. En la segunda etapa, lo que buscamos es recuperar los conocimientos que ellos han adquirido a lo largo de sus años escolares previos. Sobre todo, establecer esta vinculación con lo que ellos ya conocen y que ellos puedan darse cuenta de lo que saben al momento y que les va a servir para poder resolver o atacar las problemáticas propuestas. Aquí necesitamos el apoyo de los papás. Necesitamos que ellos los acompañen al igual que los docentes. Por supuesto, no estamos pidiendo que los papás sean los que desarrollen, al contrario. Van a ser el apoyo para enriquecer este tipo de proyectos. Entonces, aquí establecemos ya la primera parte de la indagación aportando a los pequeños algunas preguntas guía o algunos elementos o ideas que ellos van a poder experimentar para adquirir los conocimientos y formar sus saberes, pero no de manera tradicional. Ellos van a ir descubriendo, por esto es un experimento, por esto es un proyecto por indagación. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte de indagación estamos proponiendo experimentos para dar respuesta a cada una de estas interrogantes o de estas ideas. podemos encontrar elementos de apoyo gráfico en los libros. Yo les invito a todos, por favor, a que los revisen. Estamos integrando las ciencias, las artes, estamos integrando también la tecnología. La idea es que los niños consideren y se den cuenta desarrollando el pensamiento crítico que son capaces de poder crear cosas nuevas con sus elementos, con lo que cuentan, no necesitan hacer una copia de alguien más. En este caso, estamos proponiendo la integración de aprendizajes del campo de las matemáticas, les estamos proponiendo cuestiones de arte, van a ser algunos experimentos interesantes, utilizando también el ritmo y su corporalidad. Siguiente, por favor. En la siguiente etapa, vamos a comprender, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos logrado hasta ahora y también apoyarnos en otros materiales, vamos a investigar tanto de manera individual como en comunidad. Esto tiene que ver con el constructivismo y el aprendizaje colaborativo, que finalmente son elementos que hemos estado abordando desde hace algunos años ya en la educación en México, cosa que es sumamente importante. Aquí es en donde nos apoyamos entre todos para lograr nuestros aprendizajes. La siguiente, por favor. Finalmente, en esta última etapa de este proyecto por indagación, ellos van a poder realmente determinar si aprendieron o no, si adquirieron estos saberes para poder desarrollar un elemento tecnológico que dé solución a la problemática planteada. Si recuerdan ustedes, estábamos viendo en este proyecto en particular la contaminación acústica, que no se considera porque no la vemos acumulada, pero existe y hace efectos nocivos para nuestra sociedad. Entonces, ellos van a proponer algún elemento tecnológico, esto es un producto concreto y tangible para llevar a cabo en su proyecto final. Adelante, por favor, la siguiente. Después de hacer estas pruebas con sus elementos tecnológicos, van a poder determinar qué sucedió, cómo convivimos, pudimos hacerlo mejor, qué elementos nos falta saber, dónde nos podemos apoyar, a quién podemos recurrir y por esta razón, esta última parte se llama reflexión sobre el camino andado, en el cual nosotros y los pequeños van a poder poner en práctica todo lo que han logrado a través de este proyecto, de acuerdo con su edad, de acuerdo con los niveles cognitivos y de acuerdo también con los aprendizajes previos. La siguiente, por favor. En esta última parte, lo que yo quiero mostrar es cómo se articulan los cuatro campos de saberes. No, los campos formativos no son independientes, hasta hoy hemos manejado las asignaturas de manera separada, que las matemáticas por un lado, que la tecnología por el otro, que las lenguas por el otro, no se trata de eso, sino de establecer una relación de multidisciplinariedad para que los niños realmente aprendan, para que esto lo puedan integrar en todas las áreas del conocimiento. La siguiente, por favor. También aquí, como los libros de tercero, aprovechando lo que mencionó nuestro compañero hace un momento, tenemos los apoyos de nuestros saberes, que serán una herramienta muy útil, tanto para padres como para maestros, para poder abordar o complementar y enriquecer los elementos que nos hacen falta para que los pequeños puedan desarrollar de manera segura y agradable la experimentación. La siguiente, por favor. Y por supuesto, tenemos el apoyo para los docentes, en este libro específico para los maestros de recetas sin recetas. ¿Por qué? Porque no pretendemos que los docentes sigan paso uno, paso dos, paso tres, sino que ellos también puedan aportar un codiseño. Esto es importante porque a lo largo de todo el proyecto se lleva a cabo una evaluación formativa en donde se esté revisando paso por paso durante la experimentación y las experiencias logradas por los pequeños y los productos que se recuperan en cada uno de estos, este tipo de evaluación para al final poder llegar a una evaluación formativa y sumativa sin que esto sea punitivo. Finalmente, la intención es que nuestros niños desarrollen el pensamiento crítico, vinculen las artes y se lleven entonces algo para que sea útil más adelante y podamos tener personas interesadas en las ciencias porque siempre se piensa que son muy complicadas y los niños le tienen cierto recelo. La intención es que esto no suceda así, sino que ellos vayan adquiriendo esta faceta investigativa de manera lúdica y agradable. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora al maestro Francisco Vargas Licona. Adelante, maestro. Buenas tardes. Como decía, mi nombre es Francisco Vargas Licona, soy maestro de apoyo en educación especial en el área de USAER y nuestra intensidad y nuestro propósito es trabajar con alumnos con discapacidad o que enfrentan alguna barrera y en ese sentido la oportunidad que tengo el día de hoy es darle voz a estas personas, a este grupo vulnerable, a las personas con discapacidad y he tenido la oportunidad de trabajar en este grandioso campo que es el de lenguajes en el proyecto de aula, el cual he titulado Valora la diversidad por el respeto a las diferencias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y en ese sentido el contenido con el que estoy trabajando es un contenido de tercer grado y el proceso de desarrollo y aprendizaje que estoy trabajando bueno, es de tercero y es exponer sobre temas diversos y qué mejor que no hablar sobre la discapacidad. Por lo tanto, lo que vamos a abordar en todo el proyecto didáctico es que el alumno aprenda cómo trabajar un tema expositivo a partir de una problemática a través del trabajo que he desarrollado en las diversas escuelas en las que pertenezco, he observado esos procesos de rechazo hacia los alumnos con discapacidad, independientemente si es discapacidad visual, auditiva, motriz. En este momento sólo es una pequeña muestra de una discapacidad auditiva. Siguiente, por favor. Este proyecto no sólo responde a una problemática, a una situación, sino es algo que todas las personas, la mayor parte de personas con discapacidad han vivido, el rechazo, la segregación, el aislamiento. Es una problemática que hemos vivido no sólo en las escuelas, en cualquier nivel educativo, en cualquier comunidad en la que estamos. Y la intención didáctica es, les decía, exponer el uso de textos expositivos. Por lo tanto, al finalizar el proyecto, lo que se pretende, lo que busca es que los alumnos expongan sobre la discapacidad auditiva. Pero eso no queda cerrado a discapacidad auditiva. Puede estar abierto a cualquier otro tema, puede ser cualquier otra discapacidad visual, motriz e intelectual. La que sigue, por favor. Una de las características de este proyecto es que está diseñado con la metodología Aprendizaje Basados en Proyectos Comunitarios. Nosotros la consideramos como una metodología activa, porque pueden, todos los alumnos y los alumnos pueden participar en el trabajo que se desarrolla y en cada uno de los momentos. Por lo tanto, no se queda ningún chico afuera de esta metodología. Se caracteriza porque son nueve momentos. En cada uno de los momentos hay una forma diferente de planear. La participación del docente es indispensable, porque toda la experiencia que ellos tengan también se va a haber favorecido el proyecto. No queda cerrado a esto, solo son guías que podemos aprovechar, pero el maestro puede explotar un poco más el trabajo. Por lo tanto, en el primer momento lo que buscamos es qué sabemos, qué sabemos sobre, qué saben los chicos sobre los temas expositivos, qué saben sobre la discapacidad. Todos sabemos que existe la discapacidad, pero a veces no le damos el nombre que le corresponde, le llamamos de diferentes maneras. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Pues sensibilizar a esta comunidad a través de qué? De esta metodología. La que sigue, por favor. En el segundo momento, lo que haremos, ya que recuperamos todo el conocimiento previo que las alumnas y los alumnos tengan sobre la exposición, sobre la discapacidad, pues la siguiente fase es generar un momento de reflexión a partir de cualquier pretexto. Vamos a utilizar una lectura, donde también el maestro, a partir de su experiencia, él puede mencionar o referir, hagamos una lectura grupal, hagamos una lectura individual, hagamos una lectura colectiva, una lectura en voz alta, el tipo de lectura que cada uno desee. Y a partir de esa lectura, la siguiente fase consiste en recuperar, recuperar el contenido de la misma, a través de preguntas. Todo el trabajo del proyecto se centra en preguntas. ¿Por qué? Porque se trata de explotar la parte crítica del alumno, centrado en el proceso de inclusión. La que sigue. En el tercer momento es cómo lo haremos. En esta fase del proyecto, yo propongo todo un diseño de elementos, donde, desde cómo se tienen que organizar en equipos o en pequeñas comunidades, seguido de ello, cómo pueden utilizar o en qué fuentes de información que se les pueden proponer, pueden recuperar la información, cómo tienen que recuperar la información. Todo el tiempo hablamos de leer y de escribir, es un proceso centrado en la investigación, es meramente investigación. Y chicos de tercer año que lo hagan es fantástico, porque no sólo van a aprender el contenido, sino van a adquirir habilidades para la vida que le van a permitir utilizarlas en cualquier momento, en cualquier situación. Y entonces, en este tercer momento, se propone el diseño de lo que se pretende hacer a lo largo del proceso de la exposición, cómo recuperan la información, cómo tienen que escribirla, a través de qué, el uso de tarjetas, el uso de algunos materiales específicos. Seguido de ello, bueno, ya tenemos la exposición, preparamos la exposición, ahora cómo, la vamos a dar a conocer, a través de algunas, ¿cómo le llamamos? A través de carteles y esos carteles los vamos a poder, los podemos colocar en la escuela como medio para sensibilizar a nuestra comunidad escolar y no sólo lo podemos hacer en el aula, lo podemos hacer para la escuela o para la comunidad. En el cuarto momento, lo que necesitamos saber, se proponen algunas fuentes de información, es decir, yo lo que propongo es si el alumno o las alumnas y los alumnos no saben dónde investigar, les podemos proponer algunas fuentes. Estas fuentes pueden ser visuales, pueden ser auditivas, se proponen algunos documentos que son muy fáciles de leer y aquí no es lo fácil, sino cuánto el alumno se puede involucrar en este diseño de la investigación. Habrá quien investigue más, habrá quien investigue menos, pero todo es válido, porque de eso depende la calidad de la investigación que se va a generar. Y entonces, en esta cuarta etapa, tenemos, los alumnos tienen que elaborar organizadores gráficos, qué mejor que una ficha para recuperar toda esa información, tienen que leer, tienen que elaborar su propio resumen. La que sigue, por favor. En el quinto momento, nos acercamos, ¿nos acercamos a qué? Nos acercamos al momento de la exposición, ya estamos recuperando información, ahora tenemos que empezar a elaborar nuestros propios borradores, para que el alumno verifique qué tan bien va en este proceso y cómo lo va a hacer a través de la evaluación. Desde el primer momento, se genera un proceso de evaluación formativa. Lo que nos interesa saber es cómo el alumno está aprendiendo, en qué momento del diseño del proyecto se está, si hay algún alumno que se está quedando, cómo lo puedo recuperar o cómo se pueden recuperar entre ellos. Tendrían que explicar no sólo el qué hicieron, sino el cómo le hicieron, porque es lo que más nos importa, cómo le estás haciendo para lograr esto, qué leíste, cómo lo leíste, cómo recuperas esta información. Y en esta parte, hoy por hoy, hablar de educación especial, muchos tenemos diferentes términos sobre la parte de discapacidad, desde aquí tienen que ir aclarando conceptos. La siguiente, por favor. En el momento seis, lo construimos con la retroalimentación de sus compañeros, porque todo el tiempo también hay retroalimentación, sabes que aquí te falta, aquí te sobra, coloquemos aquí, quitémosle acá, el maestro va a ser ya importante, porque también le va a dar orientación al trabajo, te falta esto, te sobra, te recomiendo este otro documento, para ello también hay otros documentos que se proponen al interior del proyecto. La que sigue, por favor. En el momento siete es reorientamos, en esta fase de reorientar es identificar los avances y las dificultades del proceso, aquí lo que me interesa es identificar el proceso, cómo el alumno está aprendiendo, qué está aprendiendo, cómo lo está realizando, porque eso van a formar parte de las habilidades para la vida, que aprendan a resolver situaciones específicas. Y nuevamente, esto no es de una escuela o problema de una escuela, es un problema que vivimos muchísimos, muchísimas personas. La que sigue, por favor. Momento ocho, lo comunicamos y lo comunicamos todo el tiempo hay un proceso de comunicación, de comunicación de resultados, de comunicación de lo que has logrado, de lo que te hace falta, todo el tiempo hay comunicación, pero en esta fase de manera específica es para presentar el producto final ante la asamblea y le llamamos a la asamblea como una estrategia para presentar la exposición, la forma en que se debe de presentar esta exposición a los demás compañeros. Y nuevamente se recupera la retroalimentación de los participantes, ¿a través de qué? De una coevaluación, no sólo me evalúo lo que me hace falta, sino la participación de los demás compañeros va a determinar también esta parte de la evaluación, ¿te hace falta? ¿Te recomiendo? ¿Hagamos esto? La que sigue, por favor. En el último momento es revisamos la experiencia, donde van a expresar sus ideas sobre el trabajo, sobre todo el proceso del proyecto que desarrollaron. Van a evaluar lo aprendido y no a través de un número, sino de lo que ellos han aprendido a través de este diseño, de este proyecto. Van a vincular lo aprendido con otros proyectos, es decir, que este proyecto no sólo es exclusivo de lenguajes, tiene transversalidad con los diferentes campos formativos. La que sigue, por favor. El proyecto también se vincula con otros materiales que es el libro de nuestros saberes, donde padres de familia y maestros podemos apoyar a nuestros hijos en retroalimentar el trabajo. Si hay un concepto que no queda claro, vámonos a nuestros saberes. Si ella lo quiere reforzar, vámonos al libro de nuestros saberes. Para eso es este libro, para que padres y maestros puedan enriquecer el trabajo. La que sigue, por favor. un libro sin recetas. Seguramente habrá algún contenido que no se haya abordado, pero para eso existe un libro sin recetas, porque desde el plano del codiseño, el maestro va a poder proponer contenidos que no están, no están escritos en ese momento, pero que pueden ser abordados. Y la que sigue, por favor. Y en ese sentido, la familia de libros de texto propone, o más bien dicho, para atender a la discapacidad, hace adaptaciones para los alumnos con discapacidad visual, que es lo que va a hacer, libros en sistema braille y macrotipos, precisamente para no dejar afuera a esta población. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Ana Laura Gallardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión, como ya lo han expresado las maestras y los maestros que me antecedieron, la intención es platicar en torno a la elaboración de los libros del tercer grado de primaria. Y para empezar, de alguna manera, con este recorrido, con este panorama, que me parece importante resaltar algunos elementos que podrían ser interesantes para reflexionar en torno a los cambios en la enseñanza de la educación básica que podrían ser útiles para las madres y los padres de familia. Varios de estos, de estas afirmaciones, de estas frases, las hemos escuchado a lo largo del debate de estos días que consideramos ha entrado en una etapa de profundización, en una etapa de socialización sobre los materiales y lo cual, pues garantiza justamente que la discusión vaya adquiriendo un carácter pedagógico y didáctico que es justamente de lo que se trata esta transformación educativa. Entonces, este momento de la discusión para nosotros es importante porque las padres y las madres de familia están interesados en los libros, están pensando justamente cuáles son sus aportes, en fin. Y en ese sentido les queremos comentar que, pues bueno, un primer elemento que podríamos reflexionar que está arraigado muchas veces en el sentido común o que son ya concepciones, creencias que tenemos en torno a la enseñanza, porque nosotros mismos como padres llevamos ese tipo de educación. Entonces, nuestra primera referencia pues es lo que a nosotros nos pasó como estudiantes mismos. Entonces, eso que implica ir cambiando, pues también pasa por nuestra propia experiencia como estudiantes. El primero tiene que ver con que si saber las tablas de memoria es saber matemáticas. Esta es una discusión de la didáctica de las matemáticas desde hace muchos años y justamente tiene que ver con lo que hemos aprendido en todos estos años en la enseñanza de las matemáticas, es decir, que la memorización no garantiza aprendizajes significativos, es decir, que si los niños o nosotros, como nosotros aprendimos, que hasta hay canciones sobre las multiplicaciones, etcétera, pero memorizar las tablas no garantiza que sepamos qué implica multiplicar. Entonces, eso es muy importante empezarlo a reflexionar, le sugerimos mucho el repensar justamente este tipo de frases porque muchas veces nos permiten entender los cambios que hay en la enseñanza en el marco del nuevo plan de estudios 2022. Entonces, frente a la memorización tenemos la significatividad, es decir, lo que implica organizar, analizar, comprender la realidad, sí, a través del pensamiento matemático, pero el pensamiento matemático no como un ejercicio de memorización. No sé, pero a muchos de nosotros nos pasó como estudiantes que hacíamos numeraciones de cinco en cinco al cinco mil y eso no necesariamente nos servía para aprender a contar, multiplicar, o el mismo caso de las tablas, que ahora entonces cuando nos preguntan a nosotros uno tiene uno que hacer el recorrido del uno al siete para saber cuánto siete por dos, sino lo que implica la operación, lo que implica justamente el pensamiento lógico. Entonces, saber las tablas de memoria, saber matemáticas es una primera idea que, insisto, la ubicamos en el sentido común, pero que les invitamos, les sugerimos a las madres y los padres de familia a reflexionar en torno a lo que eso ha ido avanzando en estos años y lo que sabemos y cómo eso nos permite entonces replantear nuevos enfoques de enseñanza. La siguiente, por favor. Una siguiente creencia en torno a la enseñanza en la educación básica tiene que ver con el papel mismo de los libros de texto, ya lo decíamos desde las sesiones anteriores, en donde entonces tanto padres como maestros están preocupados por si terminar los libros, los tres libros más los de lenguajes, etcétera, todo eso implica digamos el trabajo efectivo para lograr aprendizajes. Evidentemente también les invitamos a reflexionar sobre esta idea, en primer lugar porque como ya lo decíamos hace un momento, el número de ejercicios no garantiza necesariamente la significatividad, yo ponía el ejemplo de las numeraciones, pero también está el ejemplo de las planas, que si entonces uno escribe mal una palabra y lo que nos hemos dado cuenta es que no necesariamente hay una significatividad en el aprendizaje, entonces tenemos que ir cambiando estas creencias, estas concepciones que insisto, están en el marco de nuestro sentido común y que pues justo la tarea, en mi caso de la investigación educativa, pues es ir mostrando esos avances y por qué ellos fundamentan los cambios que están en el plan de estudios 2022. 2022. El tercero también se ha abordado en otras ocasiones, pero ha ido apareciendo con fuerza en el debate actual, que es el referido a la alfabetización, en donde entonces pareciera que si nosotros o los niños y niñas aprenden a decodificar las letras, las saben, digamos, decodificar, pero no necesariamente se entiende el sentido, es decir, el argumento de una lectura, etcétera. Y esto es muy importante porque pues data de muchos, muchos años, incluso con la creación casi casi de la escuela como la conocemos, es decir, que se piensa que hay una forma específica de deletrear y que esa forma específica de deletrear nos lleva a encontrar el significado de las palabras y nos hemos dado cuenta justamente con la investigación, con la experiencia de las maestras y maestros, que la construcción del significado, que la construcción del sentido de lo que leemos es una operación mucho más compleja que la decodificación y que se traduce simple y llanamente en cuando decimos hay que, estamos entendiendo lo que leemos o solo estamos leyendo. Entonces, esa decodificación no es necesariamente igual a la lectura. Entonces, por eso también que nosotros encontremos un cambio muy fuerte en cómo se trabajan los lenguajes de manera integrada, alude justamente a esta serie de decisiones que se han ido tomando y que, insisto, en el marco de esta transformación educativa, pues lo que hacen es actualizar lo que en muchos otros países ya sucede desde hace muchos años en los enfoques de la enseñanza y que en el mismo debate pedagógico en México lo sabemos, pero que la distancia que hay entre esos debates y lo que sucede en este cambio en la transformación educativa, pues ha tenido que irse acercando de a poco y lo que tenemos ahora es esta posibilidad y coyuntura de transformación. En este sentido también me interesa señalar que entonces la escuela enseña el lenguaje académico, enseña justamente las normas, las estructuras, por ejemplo, el proyecto que presentaba el maestro sobre los ensayos o sobre la organización de información en fichas, etcétera, pero existen otros muchos lenguajes como lo trabajamos justamente en este campo formativo. La escuela enseña el lenguaje académico que no necesariamente es lo mismo que el lenguaje correcto, que esa es también otra, digamos, idea o creencia que está muy, muy arraigada en el imaginario social y que también es necesario seguir discutiendo. La escuela estudia los diferentes usos de la lengua, enseña el lenguaje académico y estudia los otros usos de la lengua de acuerdo al contexto, incluido el lenguaje académico. Es decir, nosotros no usamos el lenguaje académico como ahora estamos en esta sesión, cuando entonces salimos y vamos entonces al cine con nuestros amigos, pues evidentemente nuestra forma de hablar es diferente, su contexto es distinto y entonces eso también implica actualizar las formas de enseñanza sobre los lenguajes que bueno, en la lingüística como campo de conocimiento pues tienen por lo menos 60, 70 años que se ha dado justamente ese cambio en la disciplina de origen, es decir, en la lingüística, pero que luego en el caso de la disciplina escolar pues tarda mucho en llegar justamente esos avances, entonces lo que estamos tratando de hacer como también ya lo decíamos en otras ocasiones es acercar los avances científicos a las disciplinas escolares y uno de esos es este ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, quiere decir que estas ideas, creencias son muy importantes de conocerlas, vamos a tratar de seguirlas encontrando, de seguirlas buscando porque lo que nos hemos dado cuenta es que estos espacios nos sirven justamente para reflexionarlas, para poder problematizarlas en el mejor sentido de la palabra. Entonces, tengan ustedes por seguro madres y padres de familia que estos elementos se pueden seguir trabajando, se digamos discuten o se pueden analizar con las maestras y maestros de sus hijos y en específico encontrar elementos dirigidos específicamente a las familias en el caso de tercer grado. Ya los colegas que me han antecedido explicaron estos tres libros que al igual que en los otros grados organizan proyectos de aula como la primera escala o primer escenario, en una segunda escala o escenario los proyectos escolares y en una tercera escala los proyectos comunitarios. Entonces, en este caso, el libro específicamente de nuestros saberes que es un libro que permite complementar, apoyar el desarrollo de los proyectos, como ustedes pueden observar en este extracto de ese libro, se habla justamente de lo que contiene y uno de los elementos centrales que todos los proyectos que vienen en este libro es que está la participación de las familias de manera explícita, es decir, hay actividades para los niños con su maestro, para los niños con sus papás o con sus familias, sus cuidadores, quienes están con ellos y luego también con la comunidad. Es donde de manera explícita aparecen las actividades en donde se recupera esta relación con los padres. El día de ayer justamente se mencionaba la necesidad de fortalecer el vínculo entre los padres y los maestros, sabemos que ese vínculo ha pasado por muchos momentos difíciles, por muchos obstáculos desde hace ya mucho tiempo, porque justamente necesitamos propiciar ese reencuentro. Entonces, este libro, al igual que en el caso de primero y segundo grado en el libro de proyectos comunitarios, hay elementos también y en el caso de tercero de manera específica, el libro de nuestros saberes contiene las actividades detalladas, digamos, que se pueden llevar a cabo con las familias de los niños, con quienes los cuidan, sus padres, sus madres. Entonces, la siguiente, por favor. Estos son algunos de los elementos para la reflexión que queremos plantear a los padres y madres de familia, sabemos que hay muchas otras dudas que, insisto, trataremos de ir justamente captando, de ir reflexionando en estos y en otros espacios y por otro lado, también acudir un poco a las inquietudes que los mismos maestros han manifestado respecto de los elementos que conforman el nuevo modelo pedagógico y cómo se articulan o cómo están articulados. En ese sentido, en esta lámina, también como ya los maestros han expuesto en cada uno de sus proyectos, si ustedes se fijan, aparece siempre esta imagen que se llama Avance del Contenido del Programa Sintético. Los programas sintéticos son los programas de estudio que contienen, como su nombre lo indica, toda la serie de habilidades, conocimientos que se deben enseñar y sobre todo, las metas de aprendizaje, es decir, cómo se van a desarrollar los procesos de aprendizaje. Por eso, están organizados en estas dos columnas, básicamente, este es el programa de la fase 4 que corresponde a tercero y cuarto grado de primaria. Entonces, si ustedes observan en la primer columna, está el contenido que son las narraciones de sucesos y luego está los procesos de desarrollo de aprendizaje para tercer grado, es decir, hasta dónde vamos a llegar en el aprendizaje con tercero, de acuerdo justo a la edad, al desarrollo, aunque con mucho cautela, porque también muchas de las veces eso, más que ayudarnos a llegar a los aprendizajes, puede contribuir a estereotipar o a clasificar a nuestros alumnos en que si saben o no saben, en fin, es una orientación hacia dónde tiene que ir el aprendizaje más que una meta rígida en la que todos tienen que entrar, porque sabemos que los niños y las niñas son diversos, sería una falacia, digamos, decir que esas son metas rígidas o ya predeterminadas. Entonces, en este caso, en estas dos columnas y así lo van a encontrar tanto para los siguientes fases en quinto y sexto y luego en secundaria que aparece como una sola fase. En el caso de tercer grado, en la segunda columna aparece el proceso de desarrollo de aprendizaje que es, digamos, como la primer gran guía para los maestros en términos de la planeación, es decir, yo sé que mi contenido son las narraciones y que tengo que llegar entonces hasta esto que implica identificar y comprender la función de las características principales de la narración, reconocer las estructuras narrativas, usar el punto y seguido. Entonces, yo sé que ahí tengo que ir encaminando a mis estudiantes, ese es como mi primer pilar, por decirlo así, en la construcción de mi plan didáctico. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, como ustedes pueden observar, en el libro de nuestros saberes hay una relación prácticamente vis-a-vis, es decir, de correspondencia directa entre los contenidos que están en el programa sintético y los proyectos que se desarrollan. por ejemplo, ahí la flechita justo empieza con este mismo contenido de narraciones que decíamos y luego entonces, si ustedes se fijan, el primer proyecto del libro Nuestros Saberes se llama igual, narración de sucesos. Entonces, esa correspondencia lógica le permite a los maestros de acuerdo a su contexto, decir, bueno, entonces yo voy a empezar, ya sé que este es mi punto uno de partida y encuentro en el libro entonces este proyecto, tengo ahí ya una opción para entonces desarrollar este proceso de aprendizaje. La siguiente, por favor. Yo aquí me permití semblantear como una especie de programa analítico, porque pues evidentemente no hay receta para el programa analítico, parte de los contextos, no es un ejercicio, no es un ejemplo, pues es lo que quiero decir para seguir, sino que más bien tiene que ver con justo cómo pasamos del programa sintético al programa analítico como proceso de contextualización. Entonces, por ejemplo, yo sé que en tercer grado tengo que lograr identificar y comprender la función y características, ese es mi primer punto que decíamos. Pero entonces, ¿en dónde está mi escuela? ¿Cuál es mi escuela? Yo aquí puse como manera de ejemplo, como escuela interesa llevar a cabo un festival de obras de teatro porque estamos en octubre en la ciudad de Guanajuato y comenzará el festival Cervantino. Entonces, ese es mi contexto, yo tengo el contenido de las narraciones, sea dónde tengo que llegar en tercer grado, tengo un proyecto que me ayuda a lograrlo y entonces empiezo el proceso de planeación. La siguiente, por favor. Entonces, yo aquí igual se planteé una planeación que no quise hacerla muy específica porque creo que ese es justo pues el trabajo que por ejemplo pudimos observar de los maestros, toda su creatividad y bueno, hablamos justamente de la posibilidad de la autonomía profesional, de la autonomía didáctica, entonces bueno, tómenlo como con muchas reservas. Entonces bueno, ahí como notas sobre el programa, perdón, sobre la planeación didáctica, tendríamos entonces la semana de trabajo, las dos semanas de trabajo del 15 al 30 de octubre en esa escuela, en donde entonces organizamos a los niños y a las niñas de tercer grado de mi grupo para contar una pequeña historia en parejas, analizar qué intención tiene, cómo la contamos, para qué y luego entonces utilizo mi libro de proyecto de aula con el proyecto Tu Historia de Transformación, en donde justamente se ven distintas historias de distintas culturas, entonces ahí encontramos la narración a partir de contar esas historias y ahí entonces desde mi proyecto de aula abordo entonces ese contenido y hasta dónde tengo que llegar sigo entonces con mi proceso de desarrollo de aprendizaje. Después entonces yo puedo continuar con otras actividades, etcétera, pero como mi programa analítico dice que la escuela está interesada en organizar un festival de obras de teatro porque estamos en una escuela en Guanajuato, en el marco del Cervantino, pues entonces acordamos primero trabajar con el grupo de cuarto grado porque es la fase cuatro, estamos tercero y cuarto grado en una misma fase, entonces tercero y cuarto grado vamos a utilizar nuestro proyecto un día en la escuela. Entonces, ese proyecto llamados Aventuras de Aprendizaje en todos los libros tiene justamente como eje digamos trabajar guiones teatrales, entonces fíjan yo entiendo que es una narración luego entonces esa narración cómo pasa al plano de un guión teatral en donde entonces entre tercero y cuarto trabajamos este proyecto pero insisto como mi programa analítico dice la escuela tiene o está interesada en organizar un festival escolar de obras de teatro entonces sí, el proyecto comunitario acude en este sentido con el proyecto descubro las historias de mi comunidad en donde justamente se pretende trabajar con narraciones trabajar con guiones trabajar con toda una serie de textos que permiten entender la función de la narración sus estructuras el uso gramatical sintáctico y ortográfico de este tipo o género discursivo de textos entonces como pueden observar en todos los planos hay elementos para que los maestros puedan justamente insisto a partir de su contexto y de sus procesos de desarrollo de aprendizaje organizar actividades organizar actividades de aprendizaje que les permitan justamente aterrizar los propósitos digamos en este caso para el tercer grado entonces y esa es la última yo les agradezco mucho su atención muchas gracias Ana Laura le recordamos a las maestras maestros que nos están viendo que este esta última parte de la información que nos dan a Laura tiene que ver con lo que estuvieron haciendo en los consejos técnicos escolares durante estos últimos meses cómo vinculamos lo que tengo que enseñar con en mi contexto lo que me dicen que tienen que aprender el niño y la niña con la realidad eso es lo más importante la vinculación de lo que estoy viviendo con cómo lo vamos a trabajar y ahora lo vincularemos con los proyectos en los libros de texto gracias fue un trabajo intenso el que realizaron durante estos últimos consejos técnicos pero se va viendo su concreción y para las madres y padres de familia comentarles que con este método de esta propuesta pedagógica sus hijos aprenden a leer sus hijos aprenden a escribir hay un proceso lógico hay un proceso de abstención de las matemáticas de la forma en que el conocimiento se va adquiriendo es una un método que permite una cosa más estar en un ambiente de confianza en un ambiente feliz en un ambiente de juego en un ambiente con respeto a lo que se está organizando con disciplina pero también con libertad con la posibilidad de expresar sus puntos de vista es un ambiente en libertad es educar en un ambiente festivo en un ambiente alegre en un ambiente de libertad muchas gracias por las presentaciones ahora pasamos a las preguntas si les parece me dan aquí Valeria Chaparro de 24 horas buenas tardes docente secretaria gracias primero algunas preguntas respecto a un libro de texto nuestros saberes porque bueno ahí encontramos que ponen como ejemplo de poema un texto escrito por Esther Jacob y Sergio Arau se llama Amores del Toma y Dame esto ha generado algunas críticas que llegan a cuestionar por qué incluir este texto escrito por uno de los cantantes de Botellita de Jerez y a lo mejor no de un poeta más convencional como puede ser Octavio Paz a esto se unen pues las críticas que mencionaba el presidente esta mañana en su conferencia matutina respecto del poema Ahora vienen por mí que emplea el vocablo comunismo respecto a esto preguntarle cuál fue el criterio para la elección de estos textos también respecto de los libros cuál es la visión que el gobierno de la cuarta transformación va a enseñar a los niños sobre la historia de México hasta qué año qué destacaría y por último respecto de la suspensión provisional para frenar la distribución de libros en Chihuahua se obtuvo el día de ayer por el diputado de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez cómo es que se garantizará el derecho a obtener los libros de texto para las y los niños de esta entidad muchas gracias respecto de la primera cuestión me parece que como en otras ocasiones este tipo de afirmaciones nos llevan justamente a cuestionarnos por la pregunta misma que se hace y desde dónde se hace es decir los criterios sobre la alta cultura y la cultura popular son criterios obsoletos en el arte desde hace muchos años entonces este tipo de preguntas a lo que remiten es a una visión clasista del arte y la cultura que evidentemente pues no podemos seguir admitiendo y que de alguna forma el trabajar distintas corrientes distintas formas de entender el arte en este caso la poesía pues por supuesto que responden a una visión pluralista de la cultura y del arte entonces me parece que la pregunta es desafortunada en ese sentido porque lo que hace es plantear que hay una buena cultura y una mala cultura y eso al final creo yo es un sesgo clasista y sobre la segunda cuestión me parece que también hay una la cuestión de la historia está desde preescolar hasta secundaria la cuestión de la historia de México por supuesto que está reflexionada planteada desde una visión crítica de la historia justo también actualizando los cánones históricos que por muchos años aprendimos en la escuela tenían que ver con esta visión nacionalista de la historia que es un cánone histórico que funcionó a principios finales del siglo XIX principios del siglo XX pero que ya no puede sostenerse entonces la misma historia como campo de conocimiento ha transitado a visiones como la microhistoria como la historia de las mujeres el mismo libro de Orman sobre la visión de los vencidos o la visión de López de León Portilla sobre la historia de la conquista en fin son toda una serie de actualizaciones insisto que el campo mismo de la historia como disciplina ha hecho en su propio acervo y que ahora evidentemente necesitamos actualizar en este caso en los campos formativos en donde se abordan contenidos de historia permítanme contestar dos de las preguntas que hacía el día de hoy en la mañana el presidente hacía mención acerca de esta campaña que se hizo acerca de el comunismo que somos este es un proyecto comunista que aparece el comunismo por todos lados que somos comunistas todos nosotros y que bueno una serie de memes y de información que se dio incluso el origen de estas conferencias para poder explicar cuál es el proceso que se llevó para el proyecto educativo que estamos proponiendo y cómo se fueron elaborando y explicar en los libros de texto cómo va y les podemos decir y él lo mencionaba es que en los libros que hemos estado refiriendo proyectos de aula proyectos de escuela proyectos comunitarios múltiples lenguajes nuestros saberes de cada uno de los grados en ninguno de esos libros aparece la palabra comunismo eso es lo que decía el señor presidente aparece sí en uno de los libros que se llama un libro sin recetas para maestras y maestros que bien hemos estado explicando también que es para dar un contexto y sea qué poema es el que aparece y por qué y ahí lo que él nos decía hoy en la conferencia en la tarde les explicarán o les informarán el asunto de que es muy común que se crea que este poema que ahorita lo podemos recordar es de Beltor Brecht incluso no vamos a decir este poema es de Martín Römeyer que es un pastor luterano que se ordenó en 1924 a pesar de su inicial soporte a Hitler a partir de 1933 fue uno de los primeros y más tenaces críticos del nazismo y construyó un movimiento resistencia denominado iglesia confesional él como símbolo de la resistencia antinazi fue arrestado por la Gestapo en 1937 y declarado culpable de traición siendo confinado hasta el fin de la guerra en los campos de concentración de Dachau salvó la vida de milagro después de la guerra pronunció inuverables conferencias concluyéndolas a menudo con el presente poema que existen muchas existen muchas versiones de él de este poema pero tiene que ver no exactamente con el comunismo sino fíjense desde el título tiene que ver con dice guardé silencio cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté porque yo no era judío cuando llegó a buscarme no había nadie más que pudiera protestar entonces este es un poema que habla no del comunismo pero ahí aparece la palabra comunismo aparece y puede servir de reflexión y se plantea para el libro sin recetas como es todo lo que se plantea reflexionemos busquemos no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con lo que ahí dice quiere decir que generes un pensamiento reflexivo vale la pena comentarlo no vale la pena comentarlo eso es importante en toda la información que se da aquí pero reitero en los libros que hemos estado revisando que son para los alumnos no aparece aparece en el libro para maestros y en el caso que tiene que ver con la me preguntabas de la de ¿qué de Chihuahua? para la distribución de los libros de textos de sentidos de la mira de la controversia constitucional ¿esto es lo que preguntas? y lo que sucedió ayer el diputado local del movimiento ciudadano ya 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 te eso es que son dos cosas distintas pero sí justo de esta suspensión sí se susciteó el día de ayer y un juez justo dictó una suspensión para frenar la distribución de los libros de texto en esta entidad ocurrió el día de ayer respecto a eso cómo se va a garantizar el derecho a las niñas y niños de acceder a estos materiales Mira, hasta antes de que entrara esta conferencia, no hemos sido notificados de ningún juicio de amparo en ese sentido. Revisaremos en cuanto llegue lo que plantea la juez o el juez que haya acordado eso. Y entonces, como siempre, conforme a derecho, vamos a atender lo que corresponda. Ahí no hay, hasta ahorita, de un juez no está planteado eso. Y sobre el reparto de los libros, lo único que podemos decir es que es un derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes tener acceso a sus libros de texto gratuito. ¿Tiene la palabra Rodrigo Álvarez? Rodrigo. Aquí está. Ya la contestó. Rodrigo Álvarez. Sí, secretaria, buenas tardes. En el mismo sentido de lo que estaba explicando usted hace un momento, de este contenido, de este poema, hemos encontrado y ha sido público algunos fragmentos en los libros, precisamente para los maestros. En específico, en el de fase 3, contenidos, que incluso viene en el título, sobre opresores y oprimidos, sobre actores, sectores dominantes, sectores hegemónicos. E incluso se somete, se espera que los maestros que se sometan o que estudien este libro, revisen uno como test, en donde se hacen unas cuantas preguntas sobre si estás consciente de este tipo de situaciones en la sociedad, si estás consciente de conceptos como clases sociales, la pregunta es cuál es el propósito de hacerle este tipo de cuestionamientos a los maestros. Entonces, es decir, ¿qué se espera de ellos al interpretar este tipo? Porque, como sabemos, pues hay muchas realidades en nuestro país y, a final de cuentas, cada quien puede interpretar ese tipo de cosas como quiera. Y si me permite una segunda pregunta, si nos pudiera explicar un poco sobre el proceso de elaboración de los programas sintéticos, si nos pudiera decir cuándo fueron terminados, si es que ya están terminados, porque no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, como usted misma lo ha referido aquí en estas mismas conferencias, si nos pudiera decir cuándo fueron terminados, si es que ya están. Y si es posible elaborar libros de texto con base en libros, en programas sintéticos o programas de estudio que no han sido autorizados, que no están vigentes, porque la Ley General de Educación es muy clara, que debe haber programas vigentes. Serían las preguntas. Respecto a la primera pregunta, tiene que ver con elementos de reflexión de la identidad docente. También decíamos hace algunas sesiones que la conformación misma del Magisterio Mexicano ha tenido como ciertos elementos de mucho desprestigio, de mucha deslegitimación por mucho tiempo. Y eso ha mellado, digamos, la imagen, la figura de los maestros en el imaginario colectivo. Y justo uno de los elementos centrales que intenta el libro es poner en discusión esos elementos. Entonces, claro que sí, uno de los elementos centrales es observar las estructuras, los contextos sociales en los que nos desenvolvemos como maestros. Y qué tanto nuestro papel está referido o no a lograr la transformación social. Es decir, la figura de un maestro, por mucho tiempo se pensó que era la de un aplicador de los programas, de los libros, incluso se hicieron toda una serie de reformas, etcétera, que lo ubicaban justamente desde esa visión instrumental. Y por supuesto que lo que se necesita ahora es recuperar la misma memoria magisterial, recuperar, reconstruir justamente esa imagen social de los maestros. Y eso pasa por la reflexión de su propia historia como gremio y de su propia condición. ¿Por qué? Porque si lo que decimos es que el plan de estudios busca la transformación, se plantea la transformación, pues evidentemente eso nos remite a un maestro que asume cuál es su contexto y cómo puede intervenir en él. Y para eso necesita leer la realidad, necesita, como dice Pablo Freire, conformarse en la lectura de la realidad, comprender su contexto y en dónde está situado. Eso es muy necesario justamente si queremos transformar, si queremos seguir pensando que los maestros y maestras son simples agentes instrumentales, que no lo son, que además eso es como la mayor farsa. Los maestros y maestras de México no son eso que se pensaba de ellos, porque era eso, solamente una idea de ellos. Entonces, tiene esa función, la de reflexionar sobre la propia memoria magisterial, sobre lo que implica su identidad y la necesidad de reconstruir esa imagen social que por mucho tiempo fue demeritada, fue deslegitimada. Y lo segundo, respecto de los programas sintéticos, me parece que hay también una discusión pedagógica muy importante que es preciso explicitar y que tiene que ver con el tipo de modelos pedagógicos de educación básica que hemos tenido en nuestro país desde que nació el sistema educativo mexicano a finales del 19 y que se condensa en el 21 con la Secretaría de Educación. Y que es justamente este carácter altamente prescriptivo de los contenidos sin considerar los contextos. Entonces, cuando un programa de estudios se decreta de manera prescriptiva, no tiene un reenvío de lo local para saber si eso está funcionando o no. En estricto sentido, y eso también sucede en muchos países, en muchos países de América Latina, del mundo, somos de los pocos países que tenemos un currículum altamente centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esto que se define desde el centro, desde una visión homogénea, es decir, que es un contenido para todos de la misma manera, solo sucede ya en muy pocos países, en muchos otros las provincias o los estados definen, hay juntas de educación en los municipios, en fin, hay toda una serie, digamos, de otros circuitos para pensar esos programas de estudio. En nuestro país es de los pocos en que no ha transitado, digamos, a lo que llamamos una flexibilización curricular. Entonces, la posibilidad de que los programas sintéticos de estudio remitan o abran esa posibilidad de reenvío para que entonces esto que ha pasado durante el ciclo escolar que terminó, se capitalice y se pueda entonces tener programas de estudio mucho más contextualizados, mucho más plurales, mucho más trabajados. Esa es una oportunidad y una coyuntura inédita, eso nunca había pasado en nuestro país, porque entonces se asume que es este contenido y así como está y nunca más sabemos si eso se puede cambiar o no. Y eso, además, finalmente termina siendo una especie de imaginario también, una especie como de distorsión, porque si yo pongo que esto es un mismo contenido, digo, es un contenido nacional porque es el mismo para todos y en todo lugar del país, pues eso solo ocurre en nuestras cabezas, porque las escuelas son diversas y lo que tenemos que tener en cuenta son justo esos procesos de contextualización. Vamos a contestar la siguiente parte, que tiene que ver con… Desde 2021 se estuvo discutiendo en muchos foros, lo hemos dicho aquí varias veces, por intelectuales, por académicos, por maestros, por organizaciones, acerca de la construcción del plan de estudios 2022 y al mismo tiempo se fue trabajando, estábamos en pandemia, aquí lo han dicho, la construcción de los programas analíticos. Resulta que hay un asunto jurídico que nos impedía publicarlo, porque lleva su procedimiento y en junio, finales de junio, principios, no sé si, finales de junio, ese amparo es a favor de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, los libros fueron elaborados con programas sintéticos, trabajados durante el tiempo que te digo de estas investigaciones y sí, corresponde, tiene que haber una concordancia entre los libros de texto gratuito con los programas sintéticos, lo cual, lo podemos asegurar, existe, estuvo trabajada, estaba detenido por un amparo que ya, insisto, ya ganó la Secretaría de Educación Pública y estos serán publicados en breve y se podrá cotejar perfectamente eso. Así fueron construidos. Judith Hernández. Gracias. Hola, buenas tardes. Judith Hernández de Canal 11. Bueno, pues hay mucha desinformación, incluso fake news acerca de los contenidos de los libros de texto. Estuve revisando algunos de estos y hablan mucho, por ejemplo, de temas como inclusión, como bullying, igualdad de género, diversidad. En los libros de tercero encontramos, por ejemplo, estos temas de los órganos sexuales externos, la diferencia entre lo que es sexo y lo que es género. Un tema muy polémico que es el de las familias diversas, en especial de las familias monoparentales, que si bien no dicen como tal la palabra, sí hablan sobre esto, eso no lo encontré en los libros de tercero, pero sí en los de segundo y en los de cuarto. Pero todos estos temas que son como tan complejos, como tan polémicos, ¿cómo es que los maestros abordan qué tipo de metodologías pedagógicas, pues en el marco de estos nuevos planes de estudio de la nueva escuela mexicana, ¿cómo es que enseñan a los niños estos temas que pues para generaciones anteriores son realmente pues complejos, difíciles de entender e incluso pues que en muchas ocasiones no los aceptan y de ahí tantas críticas, ¿no? Claro. Si les parece, es muy interesante esta pregunta y a ver si podemos organizar para la semana que entra que uno de los días sea para tratar este tema, porque en el de familias diversas es interesantísimo, corresponde a segundo grado y la forma, podríamos platicar, cómo se inicia a trabajar esto, tiene que ver con que se empieza a platicar, somos distintos, tú eres tu familia y aquí en mi familia está mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá y yo. Ah, pero nosotros nada más, yo solo vivo con mi mamá. Ah, pero allá nosotros en nuestra familia vive mi mamá, mi papá y dos hermanos y aquí vive mi tío, porque vivimos solos en un terreno y entonces en la primera casa vive mi tío, mi tía y mis primos, ah, pero por allá vive mi amigo, nada más vive con su papá y con su mamá porque es un solo hijo, aquí somos varios, mi papá y mi mamá están separados, entonces mi mamá, voy con ellos unos días, con mi papá y otros días, hay una serie de familias diversas, no tiene que ver solamente con monoparentales o con, aquí yo soy hija de, soy hija adoptiva, entonces a mí me adoptó una familia de dos mujeres o a mí me adoptó una familia de dos hombros. Se empieza a explicar cómo vive tu familia, cómo eres tú, cómo estás, cuál es tu realidad y luego vamos a ver y vemos, incluso se plantea la cuestión de las frecuencias y qué datos hay, entonces cómo puedes trabajar, el maestro lo platica con la realidad de sus alumnos, vamos a ver cómo estamos aquí y ahí lo vas dibujando y vas viendo cuál es tu realidad y a partir de la realidad se va platicando de eso, pero creo que sí es muy importante y muy, muy, muy esclarecedor este tema para cómo se aborda y cómo se aborda desde primer año hasta sexto, porque va avanzando y la importancia en el tema de la educación sexual tiene que ver con que es preferible que la maestra, el maestro le informe a una alumna, a un alumno cuál es la realidad y que vaya en consonancia con lo que en su familia le enseñan, siempre respetando lo que la familia determina. La familia es la primera que establece cuál es el tipo de información que se da el maestro fortalece. Es mejor que ellos aprendan con información verídica a que la anden consiguiendo quién sabe dónde. Entonces, vamos a tocar un día ese tema en todo el nivel porque es muy, muy importante. Ahorita ya no nos daría tiempo de contestar todo eso, pero no hay nada que temer. Madres, padres y familia, lo más importante es lo que ustedes le enseñan a sus hijos y respetamos siempre la primera idea que se da y siempre y cuando sea una cuestión que no implique la violencia ni el abuso, que ese es otro tema que tenemos que plantear. Entonces, pero son muy rica la discusión y cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar o quienes han trabajado con grupos, cuando empiezas a platicar con los niños y las niñas de todas las edades, es tan rico que a veces no tienes nada que decir. Escuchas, solamente divide, orientas la discusión entre ellos, estableces una plática y ellos van estableciendo cuáles son los límites y las formas de lo que lo más importante es estar bien y aprender a tener autocuidado. Esa es una de las líneas fundamentales nosotros. Cada uno de las niñas, cada uno de los niños tiene que aprender a cuidarse con una lógica de estar bien. Ellos son los que tienen que estar bien y eso es lo que nos interesa a los maestros, el bienestar de las niñas y de los niños. Laura Poy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Nada más una precisión sobre el tema de Chihuahua. Entiendo que ya es un ministro de la Suprema Corte de Justicia el que ha otorgado un amparo al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno del Estado de Chihuahua para no distribuir estos materiales. La pregunta obviamente sería qué va a pasar en este caso nuevamente con los niños, pero los materiales ya son digitales. Entonces, yo me pregunto ahí qué va a pasar, porque si una madre o un maestro deciden en Chihuahua o en cualquier lugar que sí quieren, pues entonces, ¿cómo va a operar eso? Porque no puede quedar en la ilegalidad o es la pregunta, es decir, ¿esto hace ilegales estos materiales en Chihuahua? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? Y siguiendo con un tema que me parece muy, muy interesante, y lo vemos aquí mismo en la conferencia, que hay una lectura muy interesante sobre los materiales. Pero quería preguntarle directamente, esto que se ha dicho constantemente de que tienen una carga ideológica y no sólo comunismo y muchas cosas más. Secretaria, en su opinión, ¿realmente qué es lo que está en disputa con estos libros de texto? Porque hay un proyecto, la ley es clara, la Constitución también, debe de haber laicidad, conocimiento científico, pero también el combate a los fanatismos y a los prejuicios y al clasismo y al racismo. ¿Qué es lo que usted considera que está molestando realmente tanto? Cuando lo que nos dice la experta aquí, pues es básicamente acercar los conocimientos que se enseñan a los niños a visiones más modernas. ¿Qué es lo que en su opinión realmente está aquí a debate? Y también preguntarle sobre el tema de la interculturalidad. Hay muchos especialistas que han destacado lo importante que es incluir el conocimiento ancestral de los pueblos originarios y valorar el conocimiento en la dimensión que tienen. Y una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, en redes sociales ha sido que conocimiento del volaria o cosmovisión, eso no es ni ciencia ni conocimiento, es lo que se ha dicho. Cuando hay toda una, entiendo yo, doctora, una perspectiva distinta de esto y que eso no es solamente aquí en México, sino en otros lugares, me gustaría que lo profundizara. Y por último, nada más, este tema de la evaluación, creo que es una evaluación formativa que también va a exigir un cambio porque estamos muy acostumbrados en esta idea de la calificación. Entonces, si me saqué un seis, fatal, pero si saqué diez, súper bien. Entonces, ahí cómo va también a cambiar esa lógica, si es que acaso lo contemplaron. Gracias. A mí me da mucho gusto estas preguntas porque lo más importante viene en este tipo de discusión. Pero creo, porque me están diciendo el tiempo que tenemos, me parece que debemos de tocarlos con toda la amplitud que se merece. Entonces, si no podemos tener un tema solamente sobre sexualidad, podemos tener interculturalidad, evaluación, vamos a trabajarlo como temas fundamentales, incluido el tema que tiene que ver con qué es lo que está en disputa. Porque a lo que a nosotros nos interesa ahorita es que primero se conozca qué es lo que estamos presentando. Entonces, permítanos, si quieres, permítanos terminar cuarto, quinto, sexto grado, qué es lo que estamos viendo. Y a lo mejor el jueves es un buen momento para tocar todos estos puntos. Tenemos jueves y viernes y podemos dividirlo en estos puntos. Y ahí, más que lo que nosotros estemos planteando, o sea, lo que se esté, el criterio que esté formándose la gente sobre lo que estamos haciendo. Y de esa manera estamos en la lógica del pensamiento crítico, que cuando hablamos de eso hablamos de un pensamiento reflexivo. ¿Qué es? Me decía un maestro, pues es como nos decían en nuestras familias, ten tu propio criterio. Entonces, vamos a buscar, a dar información y a partir de eso generar nuestro propio criterio. Permítanos terminar sexto grado, cuarto, quinto, sexto, organizamos las conferencias del jueves y viernes contestando esto a profundidad ya de otra manera y así nos generamos un propio criterio de cuál es la propuesta pedagógica que estamos planteando y hacia dónde vamos. Se parece. Y en el caso de lo de Chihuahua, nosotros somos respetuosos de la legalidad y en los momentos de los procesos judiciales, esto es un movimiento importante, de los momentos de los procesos judiciales y daremos cumplimiento conforme a derecho, como siempre, a todo lo que nos indica el poder judicial. Pero hay procesos judiciales y hay momentos, incluso ante esta controversia. Y sobre el asunto de los libros para los niños, insistimos, es un derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes tener acceso a los libros de texto gratuito. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el lunes en cuarto grado. Gracias.